Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. En esta ocasión toca hacer algo increíble. Vamos a comparar dos equipaciones. El mundial está a la vuelta de la esquina. Ya no queda nada para el mundial de Qatar y tampoco queda nada para que se presente la próxima segunda equipación de Francia. Una segunda equipación que ya se ha filtrado y que ya comenzamos a conocer. Es una segunda equipación que ya he publicado por el canal y que está bastante guapa. Entonces, debido a la aparición de la filtración de la próxima segunda equipación de Francia, he tenido esta increíble idea. Lo que voy a hacer es comparar la actual segunda equipación de Francia con la próxima segunda equipación de Francia. Voy a comparar la segunda equipación que Francia utilizó en la pasada Eurocopa con la segunda equipación que Francia va a utilizar en Qatar, en el próximo mundial. Así que bueno, vamos a comenzar. Esta es la actual segunda equipación de Francia. Esta es la segunda equipación que Francia utilizó en la pasada Eurocopa. Y la verdad es que es una equipación bastante, bastante simple. Simple también significa que es bonita porque a mí esta equipación me gusta y guapa está. Sobre todo en partido oficial se ve súper, súper bien. Y es una equipación blanca, azul y también roja. Normalmente Francia suele tener equipaciones visitantes con estos colores. Los colores y el rojo, el azul y el blanco vuelven a estar en una segunda equipación de Francia. El blanco es obviamente y sin duda alguna el color principal. Y luego los colores secundarios son el azul y también el rojo. En azul vemos el escudo de Francia y también el logotipo de la marca Nike. El esbús de la marca americana Nike está en color azul. El cuello está completamente en color blanco. Las mangas también. Esta zona también. No hay ningún gráfico. O sea, es súper, súper simple. Y sinceramente lo más destacable es lo que vemos en este lugar. Aquí vemos la bandera de Francia. Vemos el azul, el blanco y también el color rojo. Este es un detalle que para mí queda perfecto. Y esto es lo más especial y lo más llamativo de esta segunda equipación que Francia utilizó en la pasada Eurocopa. Pero ahora vamos a ver lo que la marca Nike ha preparado para el Mundial. Porque la marca Nike para Qatar va a presentar esto para Francia. Esta es la próxima segunda equipación de Francia. Así va a jugar Francia en el Mundial con esta equipación visitante que también es blanca, azul y también es roja. Los colores son los mismos y mola un montonazo. Pero a pesar de ello hay un montón de diferencias. Sobre todo la más evidente es que el diseño es completamente distinto. ¿Por qué? Porque esta equipación está basada en el nuevo template de la marca Nike. Un template que muchos equipos están utilizando actualmente. Y el diseño es completamente distinto. A ver, el escudo está en azul. ¿Vale? El escudo también está en azul. El logotipo de la marca Nike también está en azul. Pero lo mejor de esta equipación es el gráfico. Porque esta equipación no solamente es blanca. La anterior sí que era solamente blanca. Pero esta no. Esta tiene un gráfico espectacular en el que se puede apreciar un montonazo de cosas que tienen que ver con Francia. O sea, hay un montonazo de lugares franceses en esta equipación. Por ejemplo, se ve el arco del triunfo. O sea, el arco del triunfo se ve en esta equipación. Y es un gráfico que está por toda esta zona y también por las mangas. O sea, llega incluso hasta el cuello. Y a mí me encanta. Y también hay un detalle que es idéntico o que es bastante parecido al que vimos en la anterior segunda equipación. En la anterior segunda equipación vimos la bandera de Francia. Aquí era donde antes vimos la bandera de Francia. Y en esta próxima segunda equipación también se ve la bandera de Francia. Pero no se ve aquí. Aquí no está la bandera de Francia. Sino que está en la zona inferior derecha. Si os fijáis en la zona inferior derecha es donde se ve el azul, el blanco y también el rojo. Los colores de la bandera de Francia. Y esta equipación es alucinante. Y para mí hay clara ganadora. Para mí la próxima segunda equipación de Francia es mucho mejor que la actual. La actual es simple, es bonita. Pero la próxima es una auténtica locura. Y así va a vestir Francia en el próximo mundial. Con esta segunda equipación que a mí me parece una auténtica locura. Ha sido un placer. Gracias por verme. Seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal. En Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 5.000 personas. Y vamos a por las 5.000. Un abrazo. Gracias de corazón. Y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.